En el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre pinocho malherido Porque un espantapájaro bandido Lo sorprendió dormido y lo atacó Llegó con su nariz hecha pedazos Con una pierna, tres partes astilladas Una lesión interna y delicada El médico de guardia lo atendió Un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia, con dolor tremendo Pero dijo a los otros muñecos internados Todo está a ser en vano, le falta el corazón Entonces llegó el ara protetora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo respeto Pinocho sonriendo respeto Y Pinocho sonriendo respeto Pinocho